Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 193 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Melis. Ella se queda viendo a Levente y a Meriem. Ella se enoja y dice que qué creen que están haciendo. Melis está a punto de acercarse a ellos y en ese momento aparece Ulbilla atrás de ella y le pregunta qué está haciendo allí y a qué hora llegó. Melis le dice que acabó de llegar. Ulbilla le dice que entonces vayan a desayunar. Melis le dice que sí, entonces llamará a Levente e irán a desayunar. Ulbilla le dice que no, es mejor dejar solo a marido y mujer, no se les ve aburridos de estar allí. Melis, muy sorprendida, mira a Ulbilla y le dice que la disculpe un minuto. Melis está por ir a hablar con Levente, pero Ulbilla la detiene y le dice que vayan a desayunar. Ellos irán cuando tengan hambre. Melis no tiene otra salida que aceptar e irse con Ulbilla. Meriem y Levente siguen viendo la salida del sol. Nos vamos a la mansión. Muy temprano vemos a Yazar en la cocina. Él encuentra una nota sobre la mesa. Esta nota es de Asli. Ella dice, Yazar, discúlpame por no decirte esto en persona, pero no tengo el valor. Perdóname por no haber visto tu amor hacia mí y haber ido atrás de personas equivocadas. Sé que sientes que tienes la solución de esta situación que estoy viviendo, pero ya hiciste mucho por mí, más que cualquier otra persona. Yazar está algo triste. Él lee en la parte final. Asli le dice que se irá en el bus número 8. Espera que él sea muy feliz y se despide. Yazar dice que Asli no se irá y le pide que no se vaya. Él sale corriendo de la cocina y también de la mansión. Por otro lado vemos a Asli. Ella está recién alejándose de la mansión. Ella camina un poco y voltea constantemente a mirar a la mansión. Asli planeó todo esto para que Yazar la busque, le pida que se quede en la mansión y se haga cargo del bebé. Asli sigue caminando, voltea y se pregunta por qué Yazar no sale a buscarla o será que realmente no le interesa. Ella sigue caminando y en ese momento vemos a Yazar salir corriendo de la mansión. Él ve a Asli y grita muy fuerte su nombre. Asli se queda quieta y voltea. Yazar corre hacia ella, le dice que leyó la nota que dejó sobre la mesa de la cocina. Él le pregunta a dónde va. Asli finge estar triste y le dice a Yazar que la perdone por esto, pero no puede regresar. Yazar le quita la maleta y le dice que no irá a ningún lado. Asli le dice que ella estuvo pensando toda la mañana y esto es lo mejor para ella y para su bebé. Ella le quita su maleta y le dice que él merece ser feliz y ella no quiere arruinarlo. Asli le dice adiós Yazar. Ella se empieza a alejar y Yazar le dice que espere. Asli se queda parada. Yazar se acerca a ella y le dice que se case con él. Asli le pregunta qué está diciendo y Yazar le dice que es lo que escuchó, que se case con él. Asli le dice que no, no puede hacer eso, no puede arrastrarlo con ella. Asli le dice que ya se irá, el autobús ya partirá. Yazar le quita la maleta de nuevo y le dice que no se irá, entrarán a la mansión, lo escuchará y luego ya, si quiere irse, él lo respetará. Asli le dice que está bien. Ambos van de regreso a la mansión. Regresamos al hotel en el campo. Vemos a Ulville y Melis a punto de desayunar. Levent y Meriem entran y Melis les dice que estaba a punto de desayunar con Ulville. Levent le pregunta por qué fue de regreso allí, ya estaban a punto de regresar a la mansión. Melis solo dice que pensó que podrían pasar un momento juntos. Ulville les dice a todos que tomen asiento, hay desayuno para todos. Meriem esconde la flor que Levent le regaló. Ella le dice a Ulville que ya viene, irá a su habitación. Ulville le pregunta por qué, qué pasó, ¿acaso sigue enojada con su esposo? Ulville mira a Levent y le dice que le diga qué es lo que pasa. Melis escucha esto y mira enojada a Levent. Meriem se va a su habitación y Melis se pone de pie y se aleja un poco con Levent para preguntarle qué está pasando. Levent le dice a Melis que su madre piensa que él y Meriem son esposos. Levent le pide a Melis que por favor maneje esta situación, es por su madre. Melis le dice que a él no parece incomodarle esto. Levent no dice nada. Meriem sale de la habitación y se sienta al lado de Ulville. Ulville llama a Levent y a Melis para que vayan a desayunar, pero Melis está enojada y junto a Levent toman asiento y empiezan a desayunar. Ulville le dice a Levent que se siente al lado de su esposa. Melis mira enojada a Levent y él se sienta al lado de Meriem. Luego de un rato ellos acaban de desayunar. Meriem se pone de pie para limpiar todo, pero Ulville le dice que no, que no haga nada, ella se encargará de todo con Melis. Meriem mira a Ulville y esta le dice que mejor aprovechen y dé un último paseo con su esposo. Levent le dice a su madre que acabaron de regresar de un paseo y no hay necesidad de salir de nuevo. Meriem le dice que tiene razón, mejor irá a alistar sus cosas. Ulville dice que no, que vayan. Ulville mira a Melis y le dice que les diga algo. Melis le dice a Ulville que está confundida, Levent y Meriem no son marido y mujer. Levent dice muy enojado el nombre de Melis. Ulville mira a Melis sorprendida y le pregunta qué está diciendo. Melis le dice a Ulville que Levent es prometido de ella, se casarán pronto, incluso su vestido de novia está en la mansión. Ulville mira algo sorprendida a Melis y le pregunta qué está diciendo, acaso está bromeando. Levent intenta callar a Melis pero ella sigue y le dice a Ulville que desde que salió del hospital está confundiendo muchas cosas. Levent le dice a Ulville que salgan a tomar aire pero Ulville le dice que no, que espere, que ya está recordando. Ulville mira a Melis y le dice que sí, empieza a recordar que Levent realizó el compromiso con ella. Ulville entonces se pone triste y les pide disculpas a todos. Meriem le dice que no se preocupe, no es importante. Ulville le dice a Levent que no sabe qué está pasando con ella y Levent también le dice que no se preocupe, el doctor dijo que es normal que tenga esa confusión pero ya pronto estará bien. Ulville solo dice que eso espera. Levent mira enojado a Melis y Meriem empieza a recoger y a limpiar. Levent y Melis salen del hotel. Melis le dice a Levent que ya quiere que estén en la mansión, ya quiere mostrarle su vestido, sabe que le gustará mucho. Melis le pregunta por su traje de novio pero Levent no le responde. Entonces Melis lo mira y le pregunta qué le pasa, por qué no le responde. Levent la mira muy enojado y le dice que tanto él como Meriem no le dijeron nada a Ulville para que no confundiera más las cosas. Ella ya conoce la situación de su madre pero a pesar de eso lo hizo. ¿Por qué y por qué no piensa en nadie más que en ella misma? le dice a Melis. Melis no responde. Levent le dice que a ella no le importa la situación de Ulville, solo le importa que ella sepa que él está comprometido con ella, con Melis. Melis está a punto de responder y en ese momento sale Ulville y Meriem. Ulville lleva en sus manos la rosa que Levent le regaló a Meriem. Ulville le dice que encontró esa rosa. Levent ve la rosa y luego ve muy triste a Meriem. Ellos van camino a la mansión. En la mansión vemos a Ashley en la cocina. Ella está sonriente y dice que la parte del problema que involucra a Yazar ya está solucionada. Ella toma un poco de agua y sonríe. En ese momento Yazar entra a la cocina y le dice a Ashley que Levent, Ulville y Meriem ya están regresando. Ashley le dice que está bien, ya casi está lista la cena. Yazar le pregunta a Ashley qué pensó de lo que le propuso. Ashley le responde que no es fácil. Su madre Aizel se preguntará qué es lo que está pasando, por qué están apresurando esa boda. Yazar le dice que no se preocupe por su madre, él hablará con ella. Ashley dice que está bien. Nos vamos a la cafetería de Safiye. Vemos a Dogan en la entrada de la cafetería y él llama a Mine con señas. Mine se acerca a él y le pregunta qué pasó. Dogan le dice que ya está casi listo. Oya aceptó reunirse con Semil y ahora su parte del plan es llevar a Aizel a esa reunión. Dogan le pregunta cómo harán eso, que piense rápido cómo harán para sacar a Aizel de allí. Mine le dice que espere, está pensando. Dogan le dice a Mine que no le diga nada a nadie. Mine le dice que está bien. En ese momento vemos a Neriman, ellas están mirando a Mine y a Dogan conversando muy misteriosos y se pregunta qué estarán hablando. Este al parecer es el inicio del plan que idearon Semil, Dogan y Mine para hacer que Aizel perdone a Semil y demostrarle que él es inocente y que nunca la engañó. El capítulo acaba con Melis. Todos llegan a la mansión. Olya los recibe. Levent lleva a su madre a su habitación y Melis se queda con Olya en la puerta de la mansión. Meriem está al lado de Melis. Melis le dice a Olya que espera que Olville se mejore pronto. Ella está confundiendo todo, incluso imagina cosas que jamás serán posibles. Melis mira muy enojada a Meriem. Meriem solo mira a Melis, se da media vuelta y se va a la habitación de Homer. Olya le pregunta a Melis qué ocurrió, por qué dijo eso. Melis le dice que ya le explicará todo. Ellas dos van a la sala y Melis le empieza a contar un poco de lo que pasó en este pequeño paseo. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.